A principios de septiembre tenía la oportunidad de hablar con un empresario al que yo animaba a presentarse a nuestros premios Castilla y León Económica en la categoría de Mejor Operación Empresarial. Habían hecho una inversión de varios millones de euros en un proyecto muy bonito, una inversión nada frecuente en los tiempos que corren. En un ejercicio de sinceridad el empresario me dijo que lo descartaban porque en su día esa inversión se planteó como una apuesta por la RSC porque desde el principio sabían que no iban a tener un retorno claro. Sin embargo ahora estaban intentando que ese dato pasara desapercibido porque sus accionistas estaban reclamando más retorno de las inversiones y menos RSC o incluso desinversiones en los negocios menos rentables. Y es que aunque esto supongo un retroceso claro, las empresas están más con el foco en cuadrar balances y menos en apuestas por la RSC, las políticas de conciliación laboral o los certificados de calidad. ¡La supervivencia manda!